Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te comparto una receta súper fácil y rápida. Arroz con leche de soya. Un postre natural y libre de lactosa. Esto es NutriInteligencia. Iniciamos. En una olla agregamos unas ramas de canela, dos clavos de olor, junto con cáscara de naranja que le da un toque increíble a este postre. Estos tres ingredientes aromatizan muy bien. Vamos a usar dos tazas de arroz. Recuerda siempre en la medida de lo posible usar arroz ecológico libre de pesticidas. Lo lavamos muy bien y enjuagamos. Agregamos el arroz ya limpio en la olla junto con dos tazas de agua. A medida que vaya hirviendo vamos a seguir agregando agua. Mientras tanto hidratamos las pasas con agua caliente. Estoy usando media taza de pasas. Vemos que el agua ya está hirviendo. Falta poco para que el arroz se termine de cocer. Lo pasé a una olla mediana porque el arroz aumenta de tamaño. Me encanta este postre porque es bajo en grasas, libre de lactosa y contiene antioxidantes gracias a la canela y naranja. Siendo una gran alternativa al que se suele consumir con leche de vaca y azúcares refinadas. En este punto seguimos agregando un poco de agua. Luego colocamos las pasas previamente enjuagadas. Si deseas puedes agregarle otros frutos como guindones. Un poco más de agua y una vez ya cocido el arroz agregamos el endulzante natural de tu preferencia. En este caso yo uso panela, un azúcar de caña integral. También quedaría genial con dátiles o miel de ágave. Una vez las pasas ya estén más suaves agregamos un chorro de leche de soya que va muy bien. Si deseas aprender a prepararlo en casa te dejo el video abajo en la descripción. También iría muy bien leche de coco o leche de almendras. Todas son libres de lactosa y le da un toque único a la receta. Dejamos que hierva unos minutos más. Y recuerda que la consistencia debe ser suave y cremosa. Probamos y rectificamos el dulzor. Si le falta agregamos un poco más. Una vez listo apagamos el fuego y dejamos reposar por 5 minutos. Ahora servimos. Me gusta porque la panela le da ese color marroncito. Y así de fácil y rápido amigos se prepara un arroz con leche de soya. Un postre natural y libre de lactosa. Un postre natural y libre de lactosa. Vamos a probarlo. Se ve muy rico y sobre todo tiene un sabor suave y agradable. No se siente para nada la leche de soya y el toque de canela, clavo y naranja elevan la receta. En Perú se acostumbra acompañarlo con una mazamorra morada hecha de maíz morado y frutas. Juntos obtienes un balance increíble. Si deseas aprender a hacer esta última también te lo dejo abajo en la descripción. Así que si te gustó el video apóyanos con un me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cuéntame en comentarios qué recetas saludables deseas aprender. Esto es Nutriinteligencia. Hasta la próxima.